13 horas y 48 minutos en toda la República Argentina, estamos en Del Arco Político, está en línea Patricia Vázquez, diputada nacional por el PRO. Explicábamos en la apertura este Del Arco Político que ayer debía tratarse la cuestión de la ficha limpia, pero en una asamblea, o la pretensión de una asamblea que finalmente no fue, hubo cosas raras, gente que se levantaba, gente que no fue, gente que estaba de viaje, y lamentablemente el PRO, que es uno de los máximos impulsores de esta ficha limpia, no pudo llevar adelante el debate en compañía con algunos radicales. El intento se va a hacer el miércoles que viene, porque la ficha limpia me parece que es muy, pero muy importante para el sistema democrático de la Argentina, más allá de si alcanzaría o no alcanzaría esta ley a Cristina Fernández de Kirchner, que es materia de debate, que se va a judicializar, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a consultar sobre este tema con Patricia Vázquez. Patricia Darío del Arco la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué pasó ayer finalmente? Porque parecía que el PRO, con algunos radicales y algunos libertarios, tenía el número suficiente como para ir hacia este proyecto, que es absolutamente necesario la política de la Argentina, ¿no? Por supuesto, es indispensable, te diría. Y sí, bueno, pero viste cómo es esto. Increíblemente, después de tantos años, que seguimos dando esta lucha desde el PRO, proponiendo la transparencia en la política, el cambio, terminando con la corrupción, los políticos que además se meten en la política para corromper justamente, y realmente parece mentira que, bueno, mentira, del lado del kirchnerismo, del lado de la izquierda, no me sorprende, porque claramente siempre han estado del lado de los corruptos y escapando a la corrupción con supuestas excusas de Lofred y demás, pero la verdad que algunos otros que han estado jugando al juego de las sillas, que se sentaron, se pararon, se sentaron, se pararon, nos faltó un diputado. Exactamente. Nos faltó realmente un diputado. Así que, nada, vamos a insistir la semana que viene, vamos a volver, seguramente el miércoles, vamos a ver porque hay una sesión especial citada para el martes, pero seguramente el martes o miércoles vamos a volver a insistir, esta era una sesión especial pedida por nosotros, por la libertad avanza y por un sector del radicalismo. Patricia, a la libertad avanza, ¿le interesa la ficha limpia? Yo creo que sí, absolutamente. Pregunto por esto, porque como quiere tener en el centro del RIM para competir en el 2025 a Cristina Kirchner, y va a estar en debate si esta ley alcanza o no a la expresidenta, digo, pensando por ese lado, ¿no? Como quiere polarizar la elección la libertad avanza, la pregunta es si realmente le interesa este proyecto o si lo quiere para más adelante. Mira, esas son especulaciones que se están diciendo, a mí lo que me consta es que la libertad avanza firmó el dictamen, que no solamente firmó el dictamen, sino que además firmó la convocatoria de esta sesión, y que además ayer estuvo, salvo muy escasas excepciones, además por razones justificadas, estuvo todo el bloque presente, con lo cual me llama mucho la atención, o por lo menos a mí no me consta esa especulación que decís. Bien, bien. Patricia, muy buenos días. Luis Tarulo la saluda. ¿Cómo le va? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mire, realmente no soy de decir estas cosas, porque creo que un periodista debe ser absolutamente objetivo, no calificar, no pasarle demasiado lustre al entrevistado, pero realmente un gusto charlar con usted, lo digo públicamente, porque es la primera vez que hablo, pero la he visto muchas veces, y usted no le rehuye a ninguna pregunta, y es bastante clara en sus declaraciones. Entonces, apelando a su declaración y a su sinceridad, le digo, y me dio pie justamente Darío, yo lo que estoy observando, o le pregunto a usted, ¿qué le parece? Porque el otro día desaparecieron nueve diputados de Unión por la Patria, en un momento en que tenían que estar todos, merced a estos acuerdos políticos con los gobernadores, etc., y también percibo, en cierta manera, que, digo, los que van al recinto se quejan de los que no dan quórum, pero parecería, digo, que después, esto de la ficha limpia, pensando a futuro, porque nadie está exento de una causa judicial, digo, no los beneficia a todos de alguna manera, pero no meto a todos en la misma bolsa, lo aclaro, sino simplemente le pregunto, ¿no se están curando en salud algunos? No, al contrario, a ver, yo creo que del año pasado hay, desde el resultado de las elecciones, hay un cambio de ecuación, de cultura, de aire en la Argentina, los ciudadanos argentinos estamos hartos, recontrapodridos de la corrupción, del gobierno, del poder, porque además, como siempre lo he sostenido, es una fábrica de pobreza, entonces, en realidad, creo que estamos hablando de un proyecto de ley para el respecto del cual, para que a vos te inhabiliten, para un cargo electivo, tenés que tener un doble conforme, de sentencia en contra, a ver, nadie te va, por supuesto que a operaciones siempre las va a haber, y sin duda, más todavía, con diputados que queremos impulsar la eliminación de los curros, vamos contra las cajas, claro que van a haber operaciones, pueden haber operaciones, ahora, a mí me pueden iniciar una causa, y por eso, de alguna manera, involucrarme en alguna cosa que no tenga que ver, pero tener un doble conforme de una sentencia en contra, o sea, te imputaron un delito, te procesaron, te condenaron, después apelaste y te volvieron a condenar, déjame, escúchame, no somos tan giles, nadie que es inocente va a terminar en estas circunstancias, además, te inhabilita por ese tiempo, porque si vos lográs después, con una apelación, suponte, en una tercera instancia, o en la corte, que devuelvan para atrás las sentencias que te condenaron, bueno, podés volver a competir, a ver, a un quiosquero, para anotarlo, en cualquier lado, en cualquier trabajo, te piden un certificado de precedentes, y nosotros vamos a seguir defendiendo que entre a la justicia, a la política, cualquier chanta, cualquier delincuente, te digo más, no solo eso, yo presenté este año, entre los ocho proyectos que presenté, uno de ellos es la modificación a la ley de fueros, en la otra cara de la moneda, de ficha limpia, porque no solamente no queremos que entren, sino que además cuando entraron, yo quiero que sean iguales ante la ley, como lo dice la constitución, si cometés un delito que no tiene nada que ver con el ejercicio parlamentario, en cana, que se han desaforado como en su momento lo fue Julio De Vido, por ejemplo, ¿no? Sin fueros, sin fueros, porque los, a ver, la constitución, no dice que un violador, o un chorro, o un homicida, o lo que sea, tiene fueros, por el solo hecho de ser legislador, la constitución dice que yo tengo fueros, porque no me pueden detener en ocasión de mi ejercicio parlamentario, en una palabra, no me pueden detener porque yo piense distinto, pero no porque yo cometa un delito. Bueno, Patricia, pero también hay que ser muy cuidadoso y muy prolijo, cuando se prometen o se toman ciertas medidas, y cuando, por ejemplo, se le quiere quitar la asignación especial mensual y vitalicia a Cristina Fernández, no apelar a la 24.018, que no habla nada de la buena gestión, etcétera, sino, en todo caso, al código penal, al artículo 19, inciso 4, que ahí es donde está el quidio de la cuestión. Bueno, está bien, claro, son maneras de interpretarlo, por supuesto, a ver, son maneras de interpretarlo, lo que sí estoy de acuerdo, y te digo francamente, más allá del análisis jurídico, a mí me hace mucho bien espiritual, y creo que a todos los argentinos, que alguien que ha sido tan dañoso con la sociedad, que ha destruido mucho de las estructuras de repuso del país, por robar, no tenga un privilegio honorífico, no corresponde, es moral, es absolutamente moral. Ahora, que ella lo plantee judicialmente, como todos los pobres jubilados, que tienen hace 10 años, juicios contra el Estado, entre otros, mi suegro, toda la gente que conozco, que ha llegado a tener una sentencia a favor, y se han muerto sin cobrarlo. Bueno, que vaya por la vía que corresponda, que acuda a la justicia, y que la justicia lo disponga. Patricia, estaremos seguramente en contacto, esperemos que se trate ficha limpia el próximo miércoles, y bueno, con resultados satisfactorios. La volvemos a molestar, gracias por esta nota. Te agradezco mucho, que tengan un buen día. Que sigan bien. Patricia Vázquez, diputada nacional por el PRO, explicándonos por qué cayó ayer esta sesión, que tenía que darse para tratar ficha limpia, por un diputado, no se consiguió el quórum, a ver, Menem, Martín, Martín, no me venía el nombre, Martín Menem, estuvo rápido levantar la sesión, algunos protestaron, algunos siguen protestando, dicen que no esperó, la media hora que está habitualmente, y casi, casi por una suerte de costumbre estipulado, para cuando está faltando gente para el quórum, que a los 15 minutos rápidamente cerró la alternativa, la posibilidad de deliberar, veremos qué es lo que pasa el próximo miércoles, y cuál es la voluntad de cada uno de los partidos, de avanzar sobre esta cuestión de ficha limpia.